Muy buenos días compañeros de SoftComb Barcelona y del mundo en general. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo vídeo de la saga de dinámicas en las cuales hablamos sobre diferentes juegos, actividades y dinámicas aplicadas al mundo del softcombat, del LARP y del Jagger que tanto practicamos nosotros como podríais practicar vosotros si quisierais. El objetivo de estos vídeos es hacer una biblioteca que poder compartir con los nuevos miembros de SoftComb Barcelona con el fin que se aprenda la normativa de forma fácil y rápida así como con cualquier otro grupo, Casal, Sply o grupo de jóvenes de instituto que quisiera iniciarse en el mundo del softcombat. Hoy os hablaremos sobre una nueva dinámica. La hemos llamado 5 minutos en el búnker. 5 minutos en el búnker 5 minutos en el búnker es un juego por equipos, usualmente de 2 contra 2 en los cuales habrá un equipo defensor y un equipo atacante. A diferencia por ejemplo de un juego como es el Asalto Goblin en este juego no haremos una diferenciación de equipamiento es decir, cada equipo puede equiparse como mejor lo considere o en base al material que haya disponible. La clave de esta dinámica es que el equipo defensor estará dentro de un perímetro lo que vamos a llamar el búnker. Este perímetro nosotros lo hemos configurado con conos de colores y tiene que ser bastante limitado. Lo cierto es que uno de los hándicaps es que el equipo defensor no puede salir del búnker. A nivel del ore, dado que estamos hablando de un búnker pues pensad que estamos ante una infección zombie y que fuera hay los zombies o a nivel del ore más medieval pues es una fortaleza nosotros lo llamamos búnker. Una vez configurado este búnker y ubicados los equipos de ataque en un lateral y el de defensa en su interior observaréis que a los pies de los compañeros de defensa hay 4 objetos. Estos pueden ser más pero nosotros recomendamos mínimo 4. Estos 4 objetos son los que el equipo defensor tendrá que defender. Si se los quitan los 4 han perdido el juego. Evidentemente también se pierde el juego si el equipo defensor pierde todas sus vidas porque entonces al no quedar defensores los 4 objetos estarían a un perfecto alcance. A mí personalmente me gusta poner estos objetos en unas posiciones un tanto peculiares. Acostumbro a poner 2 muy cercanos al borde de modo que son fácilmente probables y 2 en el centro. El tema es que los defensores no pueden mover estos objetos es decir, no se pueden coger los objetos de los laterales y moverlos al centro para una mayor protección. El equipo atacante atacará por oleadas y su objetivo es doble ya sea liquidar a todos los defensores o robarles los 4 objetos. Para hacerlo deberá penetrar en el búnker o usar sus armas para arrastrar fuera del búnker estos objetos. Es muy importante destacar que cada atacante solamente se puede llevar un objeto. Sería ilógico que consiguiera entrar un atacante y se llevara los 4 de golpe. Así que cada atacante por ronda solo puede coger uno. De modo que a un atacante entraría cogería uno lo llevaría a su base y luego ya podría volver. Entonces imagino que os estaréis preguntando y vale atacantes, defensores y estos tíos cuántos vidas tienen. Si hacemos una dinámica más abezada al rol en vivo o a las dinámicas de Wargame dependería del tipo de sistema que aplicáramos y del tipo de atrezo que llevaran. Entonces sobre una base de por ejemplo 3 puntos de vida no tendría los mismos puntos de vida uno que solo llevara un gambesón que uno que llevara artículos de cuero o uno que llevara diferentes artículos de metal. En este caso veréis que casi nadie lleva equipamientos de LAR salvo un compañero que quiso ir a Shashi de modo que no hay puntos de vida en dinámica LAR pero sí en dinámicas of combat. Los puntos de vida son entre 2 y 3 por atacante mientras que los defensores tienen 10 puntos de vida. Entonces seguramente pensaréis esto no es justo porque evidentemente los defensores tienen prioridad para ganar. Esto nos lleva a una dinámica muy similar a la del asalto goblin y es que cuando un defensor pierde sus 3 puntos de vida regresa a su base toca durante 30 segundos la base y tras esos 30 segundos puede volver al ataque. Hasta aquí hemos explicado un poco cuáles son los objetivos de los atacantes que es derrotar al equipo defensor o quitarles los 4 objetos. Pero ¿cuál es el objetivo de los defensores? El objetivo de los defensores no podría estar más claro 5 minutos en el búnker. El objetivo de los defensores es aguantar como mínimo 5 minutos en el búnker. Si logran llegar esos 5 minutos pues evidentemente podemos sospechar de que sale el sol y se liquidan los zombies que llega la carga de Rohirrin o que pasa cualquier otra cosa y consiguen ganar. 5 minutos en el búnker es una dinámica bastante interesante sobre todo porque las veces que las hemos realizado se puede observar que la actividad empieza principalmente cuando se han robado los 2 o 3 tótems que están más cerca del borde. Eso se debe a porque cuando hay muchos objetivos para cubrir los defensores acostumbran a dispersarse en lugar de hacer un frente común y entonces les es fácil de que les roben los objetos mientras que cuando solamente les queda 1 o 2 usualmente los 2 del centro ya acostumbran a hacer un equipo común a cubrirse mejor los flancos y a defenderse mejor. Los atacantes que por cierto no lo he comentado sí que pueden entrar en el búnker no van a permanecer pero sí que pueden entrar también tienden a centrarse más en ciertos objetivos de modo que pasamos a una batalla grupal sin mucha escaramuza de 2 equipos en los cuales todas las veces que lo hemos jugado y puedes verlo de fondo ha sido muy divertido y luego se generan un montón de comentarios de oh tú me has intentado entrar por ahí yo lo he evitado y etcétera y etcétera. En conclusión 5 minutos en el búnker es una dinámica de juego de equipos de 2 contra 2 si se puede en la cual dentro de un terreno perimetrado vamos a poner el equipo defensor con 10 puntos de vida dentro de este terreno a defender hay un mínimo de 4 objetos 2 en el centro y 2 en la periferia ubicados así para fomentar la dinamización de la actividad el equipo de atacante tiene entre 2 y 3 puntos de vida y su objetivo es liquidar todo el equipo de dentro del búnker o quitarles los 4 objetos cuando un miembro del equipo atacante pierde sus 2 o 3 puntos de vida debe acudir a su base contar hasta 30 y luego puede volver a atacar el objetivo de los defensores es aguantar 5 minutos en el búnker sin que le quiten todos los tesoros y hasta aquí todo por hoy esperamos que esta dinámica os resulte de interés y ahora os dejamos con un poco más de vídeo de fondo para que veáis como esta se ha ido desarrollando y no olvidéis si os ha gustado tenéis una versión similar o algún comentario que añadir no dudéis en dejarnos un comentario lo leeremos y os comentaremos un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!